Esto es para que se saque el maquillaje Estas son vitaminas Este es para que duermen, nadie la moleste Ah, mediecitas Ahí están las medias Medias Algodón para que se saque el maquillaje Marzipan Para cada Más, magnesón Buenísimo, excelente Y este regalo Ya es, de verdad Estoy hablando en serio, tu regalo de navidad Porque no puedo llevar tantas cosas Acá está crema de día Crema de noche Más regalos Rímel Lápices Qué más, qué más Y bueno, lo que más le gusta a todo el mundo Chocolate Estos chocolates son buenísimos Chocolate lean Acá hay más lean Creamita para los ojos Estos son buenísimos Más chocolate Chocolate blanco Chocolate negro Y esta de acá Para que compartas Son galletas navideñas Y esta de acá también Galletas navideñas Muy bien Qué bien Qué más Qué más Por acá hay unos Endurecedores Esmaltes Esto para el cabello Y nada más Wow, Cristina Te pasaste De verdad Te pasaste Más Y una Una máscara Mascarilla Más que más Mascarilla Rosadita Gracias Original Gracias Chao Gracias, Cristina Gracias